hola amigos bienvenidos a mi canal carman games y bueno pues vamos a hacer green of legacy, hoy nos toca el capítulo número 2 y bueno pues nos vamos a poner ahí niveles y bueno pues ya llega en el coche el padre y la misión que tenemos que hacer aquí es entra en el museo y bueno pues vamos a coger aquí una cosita que hay aquí una varilla necesito un objeto para verlo claramente estos son los símbolos en orden bueno pues ya está, eso ya está muy facilillo aquí vamos a golpear con esto pillamos la valla entramos aquí y vamos a pillar un un martillo movemos el pez y pillamos una llave que no se para que lo llaman clave el martillo lo vamos a usar aquí conseguimos pegamento lo vamos a poner en esta caja y nos dan una lupa tela y nos dan una batería y nos dan una lupa y nos dan una batería movemos el coche y pillamos una lente vamos a poner la lupa vamos a ponerle la lente vamos a ponerle la lente vamos a ponerle la lente vamos a ponerle pegamento Y ahora le ponemos la lente Bueno Vamos para atrás Vamos aquí a poner la valla Y conseguimos Vale, con la tela para que se me caliente Conseguimos la bombilla Vamos a ir aquí, vamos a usar la lupa Aquí la lupa Bueno, es que entonces no la tenía puesta en lupa Aquí la lupa Y nos da este código Que es como una especie de Casco romano Un yelmo Esto que tiene un diamante Y esta forma Esto que parece un museo Y esto que parece Un dinosaurio, ¿no? Es que todo un dinosaurio Bueno, pues vamos a poner aquí El yelmo Eso con diamante La chapa El museo Y el dinosaurio Vamos a ir al zarrojo La bombilla la vamos a usar por aquí Y también tenemos que poner algo Bueno, aquí conseguimos una Buena antorcha Pero es una linterna Vamos a poner la linterna aquí Le ponemos la batería Vamos a poner la linterna Lo dice que está demasiado oscuro para ver Ponemos la linterna Pillamos cinta Levantador de pesas Que es una especie de gato Y nada más Y esto va a encender el interruptor Que el interruptor está en esta parte Vamos a usar la cinta Para el cable está pelado Y ya damos el interruptor Y ya esto funciona La pista puede estar en algún lugar de aquí Bueno Nos falta una pista Y también nos falta la pista de esto Ahora vamos para acá No pasa aquí Creo que no hay nada ya Tiene que estar aquí dentro Vale, aquí tenemos una pista Es un escudo Un cuadrado Un cuadrado con un ojo dentro Una especie de faro O boya Una cámara y una sirena Por ejemplo, aquí la cámara y aquí la sirena Nos dan un diario Abrimos el diario y nos da Nos da este código Nos da candado, cámara Una especie de ojo o algo así Y un triángulo Entonces el candado va arriba Esto va abajo y ya está Pasando en un papel Que nos viene Esta combinación yelmo El símbolo del viento Del fuego Y esto que es como un tres girado Así que no vamos para atrás Lo vamos a meter aquí Yelmo Yelmo Símbolo del viento Fuego Y el tres girado Aquí tenemos el museo Y ahora Nos cambia la Lo que hacemos es Encuentra el camino secreto Bueno, aquí tenemos que poner algo Pero todavía no lo sabemos Creo que hay algo debajo del pilar Aquí vemos que hay una escoba Estaba Estaba aquí Y bueno Vamos para acá Vamos aquí Aquí hay que coger los objetos Y ponerlos en su En su sombra A ver, nos falta el tirachín Que está aquí Y esto que es aquí A ver, nos falta otro que está aquí Y ahora podemos coger un martillo Un libro Y ahora engranajes Hay cuatro O tres Bueno, conseguí tres Bueno, hay cuatro Sí, hay cuatro Bueno, están por el suelo Aquí en la escalera Vemos que hay Una llave La pillamos Aquí arriba Hay unos botones Aquí vamos a usar el El gato Este Pues creo que no Pues creo que no A ver si ya A ver esto que es Llave Bueno, pues ya A ver Aquí en el libro Tenemos la pista Nos pone James Que lo vamos a poner aquí Y ahora Otro engranaje más Vamos a poner El martillo Aquí El martillo Vamos a pasar la escoba Así que ponen los emgranajes Entonces hacemos que se mueva esto Pidamos un libro Pidamos un libro más Pidamos pieza de acero El libro lo vamos a poner aquí Y bueno, nos falta algo que encontrar Ahora vamos a hacer esto Esto está un poquito Complicado Pero no es imposible Porque hay que hacer tres partes A ver Este va para arriba Lo voy a dejar de estar aquí Lo voy a dejar de estar ahí este va aquí no creo que va así no a ver vale creo que nos falta de estos dos cambiarlo de posición creo vale hay que ponerlo así esto es así nos falta cambiar este treslo aquí sin cambiar nada más claro Y ya está. Bueno, hay que hacer el segundo. Bueno, pues a ver, vamos a ver cómo ponemos esto. Bueno, a ver, este va aquí. El de abajo. Creo que era este. Bueno. 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 No, esperate. Lo que va a hacer es estar aquí. Bueno. 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 Esa parte ya está hecha. Ahora nos faltan estas dos. Vamos a ver. 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 Este va aquí. Vamos a ver. Este va aquí. Vale. Pues ahí lo tenemos. Bueno. Nos dan un colgante. Veamos. Vamos. El colgante. Vamos a ponerlo aquí. Ahora sí, ya se abre. Esta parte de aquí. Y ahora se le metemos esto. Con la llave, lo abrimos aquí. A ver, a ver. Ahora le trae es. Consigue. Consigue el globo. Vale. A ver si nos vamos para acá, vamos a entrar aquí, bueno aquí tenemos algo, conseguimos una palanca, la palanca vamos a venir aquí, vamos a usarla aquí, y nos dan otra gema de colgante, y esa vamos a poner donde antes pusimos el libro, la ponemos aquí, y bueno aquí tenemos una pista, vamos a ir volviendo aquí, conseguimos más botones, y esos botones los vamos a usar aquí creo, aquí, los podemos, y ya podemos usar esto, tenemos que ir a ver la pista, entonces tenemos aquí, aquí las posiciones, 1, 2, 7, 4, 5, 8, 3, 6, 9, 1, 2, 7, 4, 5, 8, 3, 6, 9, 1, 2, 7, 4, 5, 8, 3, 6, 9, 1, 2, 7, 4, 5, 8, 3, 6, 9, 1, 2, 7, 4, 5, va aquí, el 2 va aquí, el 4 va aquí, el 4 va aquí, el 4 va aquí, el 4 va aquí, el 5 va aquí y me dejo el 3 va aquí arriba no, vamos a hacer esto porque el 9 va aquí en el medio no, ahí va el 6 pero el 9 va abajo, el 8 va aquí y así, ya está bueno, vamos aquí todavía no se requiere una clave nos falta algo de recoger de algún sitio tenemos la clave, vamos aquí usamos aquí la llave, conseguimos un líquido de fantasía vamos aquí, echamos el líquido de fantasía y conseguimos el globo necesito la vallita del gran mago para acceder a este globo mágico y bueno, pues ahí nos hemos pasado el capítulo número 2 si os ha gustado el vídeo espero que les den like manden un saludito a todos mis suscriptores no olviden suscribirse al canal si no están suscritos, compartan, comenten y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la vista familia adiós adiós adiós